Música Está muy interesante y es grande y hay varios talleres pues para hacer y para entrenarse. Música Sentimos una enorme alegría, tanto para los niños como para nosotros como docentes, ya era necesario el volver a una realidad, ahora es que realidad real, salir de la virtual, salir de esa virtualidad en la que nos tuvieron 20 meses. Música 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 Música